Y hoy está aquí este número 2 A ver, a ver, venga Todas las luces de la casa Tan, tan, tan ¿Dónde vamos? Vamos a probarse un vestido de comunión Hacemos una caminar de TikTok para la comunión de Adillo Y ahora necesitamos que nuestros seguidores de YouTube nos den ideas también Haremos un vídeo especial con saludo a toda esa gente que ha participado en los comentarios, ¿vale? Hola, pandita Hola, pandita Una, dos y tres Hola, pandita Bienvenidos a mi canal Yo soy Alilla Yo soy Lililla Yo soy Sandra, su mamá Y yo soy Vida, su papá Es que hacía mucho tiempo que no hacíamos esto Bueno, como ya os decíamos en el vídeo anterior Hoy os vamos a enseñar todas las cosas que vamos a hacer Que tenemos programadas para la comunión de Alilla Pero estas chicas me han dicho Mamá, yo no grabo hasta no abrir el día 2 Que es el día que toca abrir hoy de este calendario de adviento Os lo enseño Bueno, mirad por aquí Y es que resulta de que el año pasado en Teddy compré este super calendario de adviento En el que yo le iba a ir poniendo a las chicas cositas Ayer fueron dos bombones de... Ferrero Ferrero, lo sé Y hoy está aquí este número dos ¡Bien! A ver, a ver, venga Venga, da igual Una con los ojos cerrados Mientras la otra lo saca ¡No, tú no! Tú no, tú no te vas a ver Alilla, cierra los ojos La que no los saque primero Que cierre los ojos Yo saco Venga, yo lo saco Lilia lo saca primero, ¿no? Venga, vale Y tú cierra los ojos Y Lilia se da la vuelta Porque como estamos compartiendo Calendario de adviento Cierra los ojos Y ahora te dan la vuelta Ahí Venga, Lilia, saca tu regalo Ahora ya lo puedo abrir ¿Qué? Tú que tienes Tú que tienes ¡El mismo! ¿Os gustan esas cositas? Sí Bueno ¿Me voy a comer? Sí ¡Toma! Es que el calendario de adviento Bueno, mientras las chicas Oren sus chuches Para comérnoslas Mira, ya tenemos nuestro árbol Con las luces montadas Daddy, ¿nos apagas las luces, por favor? Todas las luces de la casa Tan, tan, tan ¡Uh! Mirad Ese es nuestro árbol Todavía tenemos más cosas que decorar Pero bueno Ya es demasiado Venga, encender todas las luces otra vez Como veis ya es de noche Venga Que es lo que os estaba comentando Ya hemos decorado La baranda Y hemos decorado Hemos terminado Hemos terminado de poner las luces Tenemos calendario de adviento Y ahora ya Sí que sí Hoy tenemos Una prisa En especial Por grabar este vídeo Y es que Daddy ¿Dónde vamos? Vamos a por un A probarse un vestido de comunión ¡Uh! ¡Alí ya va a su prueba de comunión! ¡No lo puedo creer! No sé si grabaremos o no grabaremos ¿Vale? De todas maneras Ya sabéis que el vestido de la comunión Es el secreto mejor guardado Así que poco Yo creo que os contaremos Entonces ¿No me ha enseñado o no? No ¿Queréis uno? Por ahora no Muy pendientes al canal Ya sabéis Activa la campanita Suscribiros Y todas esas cosas No gracias Porque Puede Que a lo mejor algún día Os demos alguna pista De la comunión ¿Vale? Bueno pues ahora ya sí Nos ponemos manos a la hora Con el vídeo que vamos a grabar hoy Que es el siguiente Todos los que ya nos seguís por Instagram Sabéis Que hace unos días ¿Qué ha pasado Lidilla? ¿Qué ha pasado? ¿La han liado pollito? Bueno pues nada Mientras ellas se apañan Con sus caramelos Deciros que hace unos días Por nuestra cuenta de Instagram Ya sabéis Todas nuestras redes sociales Las tenéis aquí en la cajita de descripción Os decíamos que necesitábamos ayuda Para organizar la comunión de Alilla ¿Vale? Ya tenemos fecha Tenemos iglesia Pero claro Tenemos un montón de cosas Como que organizar Como si Contratábamos un catering O Íbamos a un restaurante a comer Con los invitados Si poníamos cosas O más cosas O menos cosas Así que atentos Que empezamos A ver Lo que Nos dijiste ahí Os lo sugerice Y lo que votó La mayoría Esas sugerencias ¿Estáis preparados? Pues venga Que le he picado Un ojo ya ¿Estás preparada? ¿Estás preparada? ¿Estás preparada? ¿Sí? Bueno Pues lo he dicho Empiezan por aquí Todos los Instagram Todos los stories de Instagram Del día que Nos ayudasteis A elegir la comunión de Alilla Pues atentos A escuchar Buenos días Panditas Mirad De sábado Este filtro Me super encanta Porque tengo un careto Que no puedo comer Me acaba de levantar Estaba probando A las chicas Unos pijamas Que compré Ayer En el Prima Pero al final No me gusta Para la sesión De fotos navideñas Tomándome un café Y pasaba por aquí Porque Como ya os dije En el estreno De ayer De YouTube Que por cierto Hay vídeo nuevo Que vayáis a verlo Porque hay Un vídeo inédito De cuando estuvimos En la feria De cuando adaptamos A la pequeña bebé Ribón O decimos Como se llama Y Y aparte En el chat os decía Que hoy vamos a estar Haciendo Unos stories Para que nos ayudéis A organizar La comunión de Alilla ¿Vale? Así que muy atentos A los stories Y por cierto Deciros también Que ayer nos llegó Un regalito Que nos ha gustado tanto Que estamos pensando Abrirlo Haciendo un directo Por aquí ¿No? Bueno Bueno pues ya me he visto En un Instagram O sea En el stories De Instagram Os pedíamos Que si queríais ayudarnos O no Y El 98% Dijo que sí Y aparte Si tenéis un ratito Pasaros por Instagram Para ver El regalo Que le hacían a las chicas Que ya sabéis Lo tenéis En las historias De Instagram No En las historias No En los directos ¿Verdad? ¿Dadí? Sí Directo de Instagram Directo de Instagram Bueno Pues bueno Como nos dijisteis Y al 98% Que sí que queríais ayudarnos Con el tema de la comunión Pues Siguiente ¿Por dónde me ha salido el story Lulia? Por aquí Aquí Chao Bueno Primero agradeceros muchísimo Que queráis ayudarnos Porque nosotros estamos Súper Súper Perdidos Deciros que como habéis visto En la historia anterior El 98% De los que habéis votado Decís que sí Que queréis que Ayudarnos A seleccionar Las cosas Que vamos a hacer Bueno pues Lo primero que vamos a empezar Es por la animación Necesito que os paséis Por el perfil De nuestros amigos De Tiza Que os voy a dejar Por aquí O por aquí Que vayáis a seguirlo Que veáis Todas las cositas Que tienen Y que paséis por aquí Y decirme Que cosas podemos Contratarle a ellos ¿Vale? Pues nada Empezamos Bueno Como habéis visto En este último History De Instagram Decíamos que Nos ayudarais A saber Que cosas contratar Para la comunión De Aliyah La verdad Que nos diste Muchísimas ideas Que nos vinieron Súper bien ¿Verdad Aliyah? Y Empezamos con las ideas Contratamos un fotomatón Para la comunión De Aliyah Ahí pusimos Sí Y bueno ¿Vale? Que ahora más adelante Veréis los resultados Porque resulta De que Bueno Es que a Aliyah Le gustaba ¿Verdad Aliyah? Y bueno Estaba bien ¿Verdad? Sí Siguiente ¿Ponemos una cabina De TikTok Para la comunión De Aliyah? Le pregunté A Aliyah Y Aliyah ¿Tú qué querías? O no querías ¿Tú querías O no querías? Muchísimo Querías Luego La siguiente pregunta Fue ¿Ponemos una máquina De algodón dulce? De algodón de azúcar Bueno Sí ¿De algodón de azúcar? Dijimos Sí Y dijimos ¡Claro! ¿Verdad? Porque teníamos muy claro Que queríamos ponerla también De todas maneras Y como estáis viendo Ahora mismo Todo lo que hemos puesto Es porque a Aliyah Le gustaba ¿Vale? Siguiente History Era ¿Ponemos palomitas dulces O palomitas saladas? O las dos O las dos Bueno Pues ganó Las dos ¿Y tú qué querías? Las dos Qué casualidad De verdad Qué casualidad El siguiente History Era El de A ver A ver Que lo tenemos por aquí Y ponemos mesa dulce Y era así Claro O sea Que mesa dulce Íbamos a poner ¿Verdad? ¿Tienes alguna idea De tu mesa dulce? Todavía no ¿Verdad? Bueno Yo tengo una ¿Cómo la quieres? Te pone globo ¿Con globo? Sí La mesa Bueno Da igual Bueno Y compartimos la foto Del cumpleaños De Lilia Con su mesa dulce De ¿Qué le da? Trolls Trolls Siguiente Era No Nos decíais Un mago Que seguro Que se divertirán Muchos Los niños Y Que nos acompañe Un mago El día de la comunidad Y era Sí O genial ¿Por qué? Porque yo diría Que ella estaba deseando De contratar A su mago No cualquier mago O sea Nosotros ya te lo hemos Contratado El mago favorito De Aguilla Así que También Iba a ser posible Esa idea Que nos daba ahí Siguiente idea Era Una fuente de chocolate Con fruta Una máquina de helado Perrito Y dijimos Ponemos Fuente de chocolate Y que era la respuesta Sí O claro ¿Por qué? Porque Aguilla quería Una fuente de chocolate Pero bueno Nos preguntamos Si era fuente de chocolate Si era fuente de chocolate De chocolate con leche Chocolate blanco Nos preguntamos ¿Cuál es? Siguiente cosa Que nos dijisteis Fue Un karaoke ¿Ponemos karaoke? Sí ¿Sí? ¿No? Bueno La gran mayoría De voto que sí Voy a intentarlo Pasadme por Instagram Y si la encuentro Os comparto también Lo que era El porcentaje De los que Queríais Que pusiéramos karaoke De todas maneras Estamos intentando Que nuestro primo Antonio Venga a cantarnos ¿Vale? Si nos seguís por Instagram Ya le hemos Compartido varias veces Y demás Pero eso va a ser Una super mega sorpresa ¿Vale? Lo del primo Antonio No le vamos a decir Quien es el primo Antonio Hasta que venga A cantar A ver si hay algún pandita Por ahí Que le suene A nuestro primo Antonio ¿No? ¿Sí o no? Queda ahí Hasta que no veamos El tiempo que va a hacer En la comunión ¿Vale? Entonces En un principio Con Chor y Charly También ¿Verdad? Sí Sí También ¿Qué más? Dicen monitor de ocio Y tiempo libre Para que los niños disfruten Con las diferentes actividades La verdad es que La empresa que nos va a ayudar Con el tema De la decoración De la animación De Aliyah Ya nos había propuesto Y está dentro del presupuesto Dos animadores O animadoras No lo sé ¿Vale? Así que eso Segurísimo que vienen Porque aparte Nuestros amigos De Tiza Tiza Eventos Le están preparando A Aliyah Una sorpresa Que si el tiempo acompaña Lo vais a flipar Porque es una sorpresa Tan sumamente grande ¿Cuál? Que tenemos Que es una sorpresa Que te están poniendo ¿Qué? No la puedo decir Que va a ser En el exterior Entonces Si se puede Porque el tiempo acompaña Se vaya a flipar ¿Vale? Que no Pues bueno Por lo menos Se han ofrecido Y quería Hacer algo especial Pero que seguro Que si no pueden hacer eso Harán otra cosa Seguimos Por aquí Preguntábamos Que si lo celebrábamos De catering O de restaurante Y la mayoría votó Catering Bueno No podemos decir Los resultados Todavía no Sí, sí Porque es que yo creía Que se habían puesto Los resultados Y no Al bajar del history Se quedaban guardados Sin resultados Así que voy a intentar Luego buscarlo Y hago captura Y aparte de poner Aquí que estamos poniendo El tema del history Ponemos también Es que nos vamos De comunión O sea Nos vamos de vestido De comunión Y por eso estamos aquí Que estamos Así que Votar un catering Si ya os digo Si encuentro la votación O la planto ahí también ¿Qué más? Ay Te decía Y puede ser A Karina Y dice ¿Qué contratamos Para el comunión? Y dice Puede ser a Karina O sea Nuestra amiga Karina Danza O sea Karina y Marina ¿Tú quieres que Karina y Marina Venga a tu comunión? O que venga Karina Que es la que cantas Y más Sí Esto a mi cama No lo sabemos ¿Vale? Porque el tema de Karina Es un tema muy serio Porque claro Estamos hablando De que no sé Si tendrá disponibilidad Para ese día O no O lo que sea ¿Vale? Pero bueno Que quedáis en el aire Si ya sabéis Si Youtube no ha dejado Los comentarios activados No olvidéis Pasaros por la cajita O sea Por los comentarios Decidme si queréis Que contratemos a Karina Si no contratamos a Karina Si queréis que contratemos Esto o lo otro Y nos lo vais diciendo abajo ¿Vale? Que ya sabéis Que nos encanta leeros Y después de leeros Pues nosotros os damos Vuestro corazón Contestamos vuestras preguntas Y que me encanta leeros O sea Que dediquéis un ratito ahí Que luego viene a Lidia Y dice Mamá ¿Cuántos comentarios hay? Y le dice Doscientos, seiscientos ¡Uh! Dale que voy a leerlo Y le hace mucha impresión ¿Vale? Bueno ya por último Y yo le pongo así Le diciendo los comentarios ¡Um! 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 Ya por último Les decían Que podíamos contratar Hinchable Globoflexia Globoflexia Pintacaras ¿Vale? Entonces yo le he preguntado ¿Gusta este día? Y decían Sí o no mucho Y no me acuerdo ¿Vale? Pintacaras Como que no ¿No? Y ya Es que pintacaras Como si nos conocéis ya Ya sabéis que nosotros Estamos todos los días Disfrazados Jugando Pintándonos la cara Además Es que ese día Al ser la comunión No sé si te va a apetecer Estar sentada Mientras te maquillas ¿No? No Pero si no te pongas Una mariposa Ah bueno No es maquillaje Es burbuina No Bueno Y nada Ya os decía Si has llegado hasta aquí Y tienes más ideas No duden Decidnoslo Pues aprovechamos Este último history Para que baséis Por la descripción Oí Por los comentarios Y nos digáis Las ideas Que tenéis vosotros Pues pandita Como habéis visto Esas son las ideas Que nos daban Nuestros seguidores De Instagram Y ahora necesitamos Que nuestros seguidores De Youtube Nos den ideas también Así que todo el mundo A los comentarios A decirme Si os gustan Las cosas que hemos elegido Y las que no Que otras cosas Podemos hacer Que cosas pusisteis En vuestra comunión O en la comunión De vuestros peques Y todas las cosas Que se os puedan ocurrir ¿Vale? Porque nosotros Queremos hacer La comunión Más divertida Del mundo Porque la queremos Compartir con vosotros Así que ya sabéis Pásaros por los comentarios Si lo has dejado activado Si no Os dejaré Una pestañita En la comunidad Iris por favor Es que no puede ser Es que cuando no Dan las niñas Anta el gato Es deciros Que Si están los comentarios Activados Decidme ¿Qué tipo de vestido De comunión Os gusta para Lili? A ver Contadnos Vestido largo Vestido corto Pantalón Es que vamos a ir A una tienda Donde te puedes Comprar un vestido De comunión Que es un mono O un pantalón O un vestido corto O un vestido largo Color para Lili ¿Qué color le ponemos A su vestido? Blanco entero Blanco roto Celeste Verde Verde Blanco Rosita A ver Con todos los que nos ayudéis A seleccionar El vestido de Lili Y a organizar La comunión Como hicieron En el Instagram Haremos Un vídeo especial Con saludos A toda esa gente Que ha participado En los comentarios ¿Vale? Bueno Mira Las chicas Están con los caramelos Que no prestan ni atención Es que no podemos Bueno Se va a hacer súper cortito Este vídeo Pero ya sabéis Queríamos que no faltara El contenido Queríamos estar Hoy en el canal Porque dijimos Que hoy iba a haber vídeo Y entonces Lo más Tengo que hacer Un poquito más rápido De la cuenta Porque ya sabéis Estamos grabando Justo el día de antes A las 7 menos 20 De la tarde Del día que lo estáis viendo ¿Qué son las 7 menos 20? Sí claro Ya nos vamos Ya nos vamos Así que bueno Como siempre Muchísimas gracias A todos los que estáis aquí Conmigo en el chat Que seguro que sois muchísimos Millones de gracias A todos los que me dejáis comentarios Que me encanta Leeros daros corazón Y como no Si os habéis quedado Sin un saludo por el chat Me lo decís por los comentarios Que os saludamos por allí Y que ya sí que nos vamos Así que Chicas A las de 3 Cuando os traéis los caramelos Venga Que nada Que lo he dicho Que ya sí Podemos ir diciendo Que Llega la Navidad Que llegan los plasmas Llegó la Navidad Y que Llegó la Navidad Ya huele a comunión Por cierto Gracias a todos Los que he visto Y el vídeo anterior Donde estábamos cantando Como de gallitadas Como sabéis Llovió después O sea que Mi predicción Es funcionario Así que nada Dicho esto Deciros que Estamos súper nerviosos Que tenemos muchísimas ganas De irnos a ver el vestido Y ya vamos Un poquito Justito de tiempo Pero bueno Teníamos que hacer el vídeo Porque habíamos dicho Que este viernes Ibais a ver Cómo organizábamos Todo el tema De la comunión De Alilla Y aparte también Pues que tenemos Una cita en el chat A las tres y media De la tarde Quiero decir con esto Que puede que haya Sorpresas en la Navidad Que puede que a lo mejor Cambiemos horario Que haya más vídeos Que todas esas cosas Así que Muy atentos No olvidéis Suscribir y activar La campanita Porque puede haber sorpresas Y ya sabéis Con todos los que dejáis Comentarios Ayudándonos a elegir La comunión de Alilla Puede que haya Alguna sorpresita Como con el nombre Del bebé Ribón Que enseñamos Todos vuestros comentarios En el vídeo Y nada Que gracias a todos Los que estáis en el chat Todos los días Conmigo A todos los que Uní un ratito Para poder estar conmigo Gracias por todos Esos comentarios Que nos dejáis Y ya sí que nos vamos ¿A qué sí? A tres Una Dos Y tres Bye bye panditas Nos vemos en el próximo vídeo No olvidéis Dar un like Suscribiros Y compartir Y no olvidéis Tener la campanita Bye